Paso, si, doy paso a paso Paso la hoja y dejo atrás lo que yo jalo Trazo, si, construyo mi legado Trabajo diario y me inspiro con mi alrededor Abrazo el destino día a día Lo reescribo, sigo adelante, abrazo a mi amigo Quiero relajarme y me pega la ausencia No tengo remedio y me falta la experiencia Noches de Netflix, baby Coca-Cola y pizza Me dicen inconsciente y neta, eso no da risa Noches de Netflix, baby Coca-Cola y pizza Yo sigo avanzando, men, aunque te dé risa Así lo es, sigo creando Y aunque en las noches me la paso observando y tragando Mi creatividad sigo estimulando Trabajo 24-7, baby, ya te la sabes Lo voy logrando, pero a mi modo Recibo ayuda necesaria, saben que valoro Valoro a mis compas que en mi confían La banda me salva como al soldado, rían Sé, por ahora me vale la pronunciación El chiste es terminar esta canción Escribo a diario miles de letras Aunque después pierda todas mis libretas Noches de Netflix, baby Coca-Cola y pizza Me dicen inconsciente y neta, eso no da risa Noches de Netflix, baby Coca-Cola y pizza Yo sigo avanzando, men, aunque te dé risa Noches de Netflix, baby Coca-Cola y pizza Me dicen inconsciente y neta, eso no da risa Noches de Netflix, baby Coca-Cola y pizza Yo sigo avanzando, men, aunque te dé risa Gracias.